Bueno, te explico cómo se consiguen todas las pociones que vas a poder conseguir dentro de Destiny 2 con Eido. ¡Dentro vídeo! Muy buenas a todos jugadores, yo soy Andrew y vamos a ver una guía de cómo conseguir todas las pociones que tenemos dentro del juego, porque bueno, en principio lo que sí te va a pedir es farmear mucho, ya te lo digo. Yo todavía tengo todo esto fabricado, pero no me ha dado más tiempo a farmear más materiales, porque te hacen falta un montón de materiales, que es el principal problema de todo esto, pero eso no te preocupes, lo vas a ir haciendo con el tiempo, o sea que yo te voy a decir cómo tienes que hacerlo y ya cuando vayas haciendo las actividades, pues vas consiguiendo los materiales solo, sin tener que hacerlo todo directamente, porque creo que te voy a hacer más vídeos que son más interesantes todavía que esto, porque esto se va a conseguir solo, haciendo actividades. Bueno, ¿cómo consigues las pociones, los bálsamos, todo eso? Si te das cuenta tienes dos ventanas, una que son los bálsamos, que están todos aquí, y otra que son las pociones, que son estas de aquí. Cada una tiene una peculiaridad, y es que los bálsamos lo que te dan es, te potencian una característica, por ejemplo, potenciador a recoger un rastro iónico y se obtiene una carga de armadura, ¿vale? O sea, lo que te hacen que es darte algún beneficio de fuerza, dependiendo de lo que estés usando, arma, elemento, armadura, depende de lo que estés usando, pues te van a dar unos beneficios, que para eso están creados. Y hay de diferentes tipos, están los de fondo verde, que te dan 20 minutos, los de fondo azul, que te dan 40 minutos, y los de fondo morado, que te dan 60 minutos, como nos dijo Bungie en el directo que hizo. Bueno, eso por ahí. Y luego los bálsamos, ¿qué es lo que te dan? Pues los bálsamos te dan recompensas. De igual forma, pues estos te van a dar unas recompensas que son o de armadura o de armas mundiales, pero lo interesante sería el rosita, que es de la armadura acecha sombra, ¿por qué? Bueno, porque la armadura acecha sombra te da unos beneficios que te van subiendo más el nivel de la Eido. Y eso es interesante que los lleves. Son grupales. ¿Qué quiere decir eso? Que si llevas 4 piezas, pues te da 4 puntos. Si llevas 2 piezas, te da 2 puntos. Si llevas 3, 3 puntos. Y así vas consiguiendo más reputación de Eido, que también te va a servir para recoger recompensas y un colibrí excepcional, que lo vamos a ver. Que está, bueno, si hablamos con ella. Aquí tiene el colibrí excepcional, aparte de la recompensa, el huevo frito y todo esto. ¿Vale? Los contratos, pues también es interesante que los vayas haciendo, porque te dan reputación también de Eido. Como has visto, bueno, pues yo no me da tiempo para más, porque tengo vida, tengo que trabajar, no vivo de esto, esto es un hobby, entonces, pues por eso no puedo farmear más, para enseñártelo todo abierto. Pero es así, como te voy a explicar ahora. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para poder desbloquear la receta, primero tenemos que ir haciendo pociones. Todas las va a hacer. Absolutamente todas. Al fin y al cabo, las va a hacer todas. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que hay, como te he dicho, tiene dos columnas o dos filas. Los bálsamos y las pociones. Bueno, los bálsamos volátiles y los bálsamos enriquecidos. Bueno, yo le voy a decir a esta poción y a estos bálsamos. Ya está. Los bálsamos volátiles. ¿Qué es lo que pasa? Para que te dé una receta, como ves aquí, por ejemplo, voy a hacerlo con la amarilla que está aquí, que se ve mejor. Yo tenía esta la amarilla. Tuve que hacer siete pociones de estas, siete bálsamos de estos. Fabricar siete bálsamos. Aquí mismo le daría a obtener para que me soltase el plano de esta amarilla. Una vez que tengo, o sea, de esta amarilla con el fondo azul claro. Una vez que tengo esta, haría lo mismo, pero ya no son siete, ya son cuatro. ¿Por qué? Pues porque te piden más materiales. Si te das cuenta, esto solamente te pide polvo volátil y vitalidad recuperada. Y este además te pide copo volátil uno y dos de polvo volátil. O sea, que al tener más beneficios por hacer el doble de tiempo, pues te pide más materiales. Y diez del otro y estos son cinco. O sea, te pide el doble. Para fabricarla, para que te salga la receta de la amarilla con el fondo morado, pues tienes que hacer cuatro de estas. Una vez que haces estas cuatro, pues te sale la receta para poder hacer esta. Y así vas desbloqueando todo lo que son los bálsamos volátiles. El amarillo, el verde, el azul oscuro, el azul claro y el rosita. Todos los desbloquea igual. Fabricas siete de los que tienen el fondo verde, fabricas cuatro de los que tienen el fondo azul claro y luego fabricas cuatro de los que tienen el fondo morado para el amarillo. Pasa que te digo no me ha dado tiempo a hacer más. Los bálsamos enriquecidos. Bueno, pues son diferentes. No, son lo mismo. Lo único que en vez de tener que fabricar siete, tienes que fabricar cinco. Tienes que fabricar cinco de primera con el fondito verde, luego cuatro con el fondo azul y ya cuatro con el fondo morado. ¿Por qué? Porque te piden más materiales que estos de aquí arriba. ¿Por qué? Pues porque te dan más recompensas. Entonces, para ir desbloqueando todo eso, tienes que hacer mucho, muchas actividades. Al fin y al cabo lo vas a recuperar, lo vas a hacer todo. Si te das cuenta, aquí tienes los bálsamos enriquecidos, que tienen más que los bálsamos de los volátiles. ¿Vale? Entonces, una vez dicho eso, ¿cómo ves lo que te hacen falta? Bueno, pues si te vas a ir, verás que aquí dentro de los objetos de campo están diferenciados entre sí. Entonces, cada trabajo de campo menor se consigue haciendo las pociones. Si te das cuenta, yo tengo aquí 17. Si hago una más, pues podría conseguir esta, que sería la, o sea, me hacen falta 18 para esta. Cada tres pociones que elabores, te va a dar un plano, la opción de recoger un plano más. ¿Vale? O sea, esta ya la tengo cogida, perdón. La opción de coger un plano más. Esta sería, tendría que hacer 18 planos descubiertos. Para la siguiente tendría que tener también los 18. Bueno, serían 21. No me he dejado cogerlo porque puedes coger la que tú quieras. ¿Vale? 21 para la siguiente, 24 para la siguiente, 27. O sea, es de tres en tres. Y como ya sabes, cada dos de estas, pues te desbloquean un trabajo de campo mayor, que también puedes coger el que tú quieras. Y una vez que tengas, o sea, eso es haciendo pócima, y haciendo pócima, y haciendo pócima. No tiene otra historia. ¿Vale? Una vez que hagas todos los contratos, todos los trabajos de campo mayor, entonces ya te desbloqueará el trabajo de campo de clave, que sería el último que te haría falta para completarlo. Pero esto, ya te digo, son como postfarmeando muchas actividades. Mi consejo es que hagas, puedes hacerlo de dos formas, con la armadura que te he dicho que podrías ponerte que sería conveniente. Y luego las actividades más aconsejadas son tanto en acometida en el normal, como en acometida salvación. Porque aquí tienes 50 oleadas. Oye, mira, si tengo una escuadra para llegar a 50 perfecto. Y si no, pues tendrás que hacerlo, bueno, y si no, también aquí tienes matchmaking. ¿Vale? Pero, bueno, pues es un poquito más complicado. ¿Vale? Si es verdad que tienes más loot, porque llegas más lejos, te dan más recompensas, al final te dan un cofre doble, que es bastante interesante. Pero esto ya depende, pues, del tiempo que tengas y de lo que puedas farmear. Que no tienes escuadra y no está bien preparado o algo. Bueno, pues oye, métete en 1960, que se hace facilito. Y ahí lo vas haciendo. Aproximadamente, pues ten en cuenta que si son 10 oleadas, pues vas a tener que hacer como 5 rondas de estas para llegar a la recompensa que te va a dar esta. O sea, que quiere decir que esta renta más, evidentemente. Entonces, bueno, pues eso sería una guía de cómo conseguir todas las pociones, que lo único que necesitas es tiempo para fabricarlas. Es lo único. Coger materiales, farmear muchos materiales para poder desbloquear todos los planos. Oye, pues esto ha sido todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya solamente me queda dejarte el botón para suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Acuérdate, aquí te dejo todas mis redes. Y mientras, te dejo, bueno, pues la aventura de la semana 1. Por si te falta algún paso, te la dejo aquí. Como siempre, muchas gracias y hasta luego. ¡Golm!